Hola a todos y bienvenidos a mi canal, como siempre, ahora lo he repetido muchas veces En mis videos recientes, que varios de ustedes me han dicho que no pueden ver mis manos Que es bueno el tutorial pero que no saben como hago los nudos ahora Otra vez lo voy a repetir como lo he repetido mil veces No necesitan ver mis manos para poder hacer las bolseras Ahora cuando alguien me comente y me dice no puedo ver tus manos así que no sé cómo hacer los nudos Entonces eso quiere decir que ya el video en sí es demasiado avanzado para ti Está bien, así que nomás con que sepas los nudos básicos que son cuatro Está bien, vas a poder saber cómo hacer la pulsera nomás con yo decir qué tipo de nudo es Está bien, ahora muchos no van a estar de acuerdo conmigo Pero es que como yo soy zurda, obvio que se va a ver diferente cómo se mueven mis manos O cómo lo hago y al final ustedes van a encontrar una manera más fácil de hacer estos nudos Está bien, así que este video se trata de los nudos básicos Ahora, aquí tengo cuatro pares de hilos y aquí se pueden dar cuenta que Que son los mismos colores, mismo orden, está bien Ahora, antes de que empieces, también se me olvidó algo Prefiero que ustedes puedan apreciar más el diseño Por eso mi cámara está muy cerca en la pulsera Pero no los estoy ignorando A veces trato que mis manos se noten Pero prefiero que ustedes vean dónde queda el hilo después de hacer el nudo Cualquier nudo que esté haciendo, está bien Ojalá y ustedes me entiendan Pero no los ignoro, trato de enseñar mis manos Pero si saben los nudos básicos No es necesario que vean mis manos Lo repito muchas veces Y no voy a cansar de repetirles esto porque Así es lo que yo, así es como yo pienso Pero bueno, vamos a empezar con los nudos básicos Así que vamos a empezar con estos dos Estoy usando estambre Porque es un poco más grueso y así pueden ver mejor Ahora vamos a aprender a hacer el nudo hacia la derecha Ahora, para los principiantes Un nudo son dos medios nudos O sea que cuando digo un nudo hacia la derecha En realidad estás haciendo dos medios nudos que hace un nudo Así que, por ejemplo Nudo hacia la derecha Es el primer nudo que vamos a hacer Haces Haces un 4 Agarras el hilo de la izquierda Haces un 4 Está bien Que esté arriba del azul Ahora en la cámara se ve que es blanco No le das como rosita clarito Así que voy a decir que es blanco Que el blanco está encima del color azul Está bien Después Por abajo Por abajo Y luego Aquí Dentro del 4 Ahí está Un medio nudo Haces lo mismo Un 4 Está bien Por abajo Que esté arriba del azul Por abajo Y Lo verás así Y ahí está El nudo Hacia la Derecha Que el nudo Queda Blanco Ahora Así es como se hace El nudo hacia la derecha Ahora Espero que ustedes lo practiquen Como hace el nudo de la derecha Y se lo memorizan Ahora Hacer el nudo de la izquierda Para que vean la diferencia En el nudo de la derecha Agarramos el nudo de la izquierda Para hacer el nudo Esta vez Para el nudo de la izquierda Vamos a agarrar El hilo de la De la derecha Y vamos a hacer Un 4 al revés Y es lo mismo Que el azul esté abajo Del blanco Lo pasas por abajo Y luego Entre el 4 Así Ahí está Uno La mitad de un nudo Medio nudo Un medio nudo Disculpen Está bien Y hacemos otro Porque recuerden Dos medios nudos Se hacen Un nudo Y estamos a la izquierda Haces lo mismo Y ahí está Ahora ¿Cómo te puedes aprender Más rápido estos nudos? Bueno Que el hilo queda En el lado O sea Cuando terminas de hacer el nudo El nudo El hilo queda Como se llama El nudo O sea Este es Nudo de la izquierda Usamos este hilo Para hacer El nudo de la izquierda Y termina En el lado de la izquierda ¿Está bien? Y ven la diferencia Esta vez es un nudo azul Así como el nudo de la derecha Aquí Está bien El hilo que usamos Para hacer el nudo de la derecha Terminó En el lado de la derecha Así Ahí están Ahora Vamos a aprender a hacer El nudo de Derecha Izquierda ¿Está bien? Cuando es un nudo de derecha izquierda Va a ser Va a terminar como este Nudo O sea Va a ser un nudo blanco Pero Va a haber algo diferente Así que Nudo de derecha Izquierda Eso quiere decir Que el primer medio nudo Va a ser A la derecha Y el segundo Medio nudo A la izquierda O sea Que aquí está El El 4 Para el nudo de la derecha Primero Arriba del Azul Por abajo Y cruzamos Ahí está Ahora con este mismo hilo Ahora vamos a hacer Nudo de la Izquierda Así que Con esto Vamos a hacer Un 4 al revés Porque así es como se hace El nudo de la izquierda Está bien Arriba del azul Por abajo Y jalamos Allí está Ven Ahora ¿Cuál es la diferencia? Bueno Voy a tapar esto Para que puedan ver Es el mismo nudo Que está bien El nudo blanco Pero Regresó en su lugar El nudo blanco Está bien O sea que Este Antes de hacer el nudo Está en el lado de la izquierda Cuando hicimos el nudo De derecha a izquierda Hace cuenta que Nomás hicimos el nudo Y ya está Y volvió A su lugar El hilo Blanco Está bien Ahí está Ahora Como este era un nudo De derecha a izquierda En esta Vamos a hacer Una izquierda a derecha Ahora Como hacemos la izquierda a derecha Bueno Medio nudo Si la izquierda Y el segundo Medio nudo Si la derecha Y va a ser lo mismo Que este Pero con el azul Volviendo A su lugar Original Así que Aquí está el azul Porque es nudo De izquierda a derecha Aquí está el azul Y al final Cuando ya Hemos terminado Este nudo El azul Va a estar En este mismo lugar Está bien Así que Nudo de izquierda Un 4 a revés Por arriba Por abajo Y jalamos Ahí está Que pues Nudo hacia la derecha Cuando es nudo hacia la derecha Ahí está Ahora Algo que les pueda Para que puedan ver Que Memorizar mejor De derecha Y nudo hacia la izquierda Cuando es nudo hacia la derecha Nomás Piensa en el 4 Que es un 4 derecho Está bien O sea que es un 4 Que está Que no está al revés Ahí está Y luego si es izquierda Pues es un 4 al revés Está bien Nomás algo que Para ayudarles a recordar Así que ahí está Ahora vamos Estamos haciendo Nudo hacia la derecha Y jalamos Y ahí está Ven El hilo es igual Azul El nudo es igual Azul Pero Regresó en su lugar El hilo Azul Y ahí está Ven Ahí está Nudo hacia la derecha Nudo hacia la izquierda Nudo hacia la izquierda Nudo derecha Izquierda Y nudo de izquierda Derecha Está bien Y Ahí Está Esos son los 4 nudos básicos Ojalá Y lo puedan practicar Y memorizar Y bueno Ahora Que tal si Empezamos con una pulsera Que Sorprendentemente No Lo tengo entre mis videos Que es una pulsera Bien sencilla Y es Para principiantes Y en realidad Fue la primera pulsera Que yo aprendí a hacer Así que Que tal si vamos a hacer Esta pulsera Bien Aquí ya tengo mis hilos Listos Para esta pulsera Que se llama Candy Stripe Ahora Muchos de ustedes Me han dicho que Como me han comentado Que Ay Que yo no enseño Desde el principio Es que al principio Depende de ti Depende de tus gustos Yo ahorita lo que tengo Es nomás Lo tengo amarrado Con un tape O sea Puse un tape Y ahí puse Bien acomodaditos Mis hilos Para que sea más fácil Para mí Tener los ordenaditos Y así Poder enseñarles Y no se me amontonen Ahora Puedes empezar Con un nudo A mí Lo personal No me gusta Empezar con un nudo Porque me confundo Un poco Y bueno Al final Termino No es haciéndolo De todas maneras Pero bueno Si ustedes No más tenían esa duda Ahora Vamos A empezar Para esta pulsera Es para principiantes Algo fácil No más necesitas Hacer nudos Hacia la derecha Ahora No más voy A recordarles Una vez Como se hace La pulsera Del nudo Hacia la derecha Ahora Yo tengo aquí Ni siquiera Conté Cuantos Hilos Tenía Tres Cuatro Seis Tengo seis Hilos Todos Diferentes Colores Tú puedes Agregar más Está bien Pero obvio Si agregas más hilos Ni entre los hilos Más largos Está bien Hasta puede ser Nomás de cuatro Hilos De Veinte Si quieres Pero bueno Yo con seis Vamos a agarrar El primer hilo Para esta pulsera Siempre vas a agarrar El primer hilo Y vas a hacer Nudo hacia la derecha En todos estos hilos Ahora Lo que significa Eso Que agarramos Este hilo Que es el morado Nudo hacia la derecha Recuerda Nudo hacia la derecha Ahí está Uno Recuerda Cada nudo Es hecho Por dos medios Nudos Así que Ahí está Un medio nudo Como es Hacia la derecha Ahí está Y jalamos Y ahí está Bien Ahí están Nos unimos La derecha Ahora Vamos a hacer Lo mismo Con el otro hilo Todavía usando Este hilo Está bien Ahí están Cuatro No hacia la derecha Ahí está Después El siguiente E igual Y haces eso Con cada Hilo También faltan Dos Así que Ahí está Y el último Ahí está Son cuatro nudos Bueno Ahora A veces digo Son cuatro nudos Hacia la derecha Y así O sea que En realidad Aquí hice cinco nudos Hacia la derecha Porque son cinco hilos Y a estos cinco hilos Con el hilo morado Hice nudos Hacia la derecha ¿Está bien? Así que Ahí está Ahora Lo que muchos Se quejan Es que a veces Me acerco mucho Así Pero es porque Quiero que vean Muy bien Los nudos ¿Está bien? Y cuando estoy haciendo Los Nudos A veces estos hilos Son muy largos ¿Está bien? Así que es difícil Como Poder enseñar Mis manos Cuando los nudos Están muy largos Y hacer el nudo Aquí Está difícil Así que Por eso Muchas personas Me andan comentando Que no se pueden ver Las manos Mis manos Así que Bueno Ahí está Después vamos a Agarrar otra vez El primer hilo Que esta vez Al amarillo Y vamos a hacer Nudos Hacia la derecha Y luego A veces Si enseño Mis manos Como ahorita Pero no mucho Pero No quiero estar Revisando cada vez Mi cámara Para ver si se ven Mis manos O no Porque Así se pierde Mucho tiempo Y Bueno Yo tengo Un trabajo Tengo otras cosas Que hacer Si este fuera Mi trabajo Completo Lo hago Con más Cuidado Y De mejor calidad Y cosas así Pero bueno Ojalá Y ustedes Entiendan Ahí está Ven Nomás hice Apuros Nudos Hacia la derecha Fui Por cada hilo En orden Siempre Agarren los hilos En orden Está bien Y este Es una De las Primeras Cuceras Que yo Aprendí A hacer Y es Para principiantes Así que Voy a seguir Haciendo esto Porque ahorita No se Como Tal cosa Porque no Más son rayas Pero en diferentes Colores Pero voy a seguir Haciendo esto Para que ustedes Puedan Apreciar Mejor El diseño Está bien Así que Bien Bien Ahí Está Ahora Ya usé Todos los Hilos Usé Los colores Y vamos a empezar Desde al principio O sea Es igual Sigue haciendo esto En toda la pulsera Agarrar el primer hilo Y hacer nudos A la derecha En todos Los demás Hilos Ahora Si Es normal Que se te haga Así Así A un lado No sé Exactamente Bueno No sé Por qué Se hace Así A un lado Pero se puede Arreglar Nomás Con tus dedos Mientras que Estás haciendo La pulsera Sigue Como Cobrandole Con tus dedos O jalarle Un poquito Y así Se endereza Está bien Pero yo también Les voy a enseñar Un truco Porque tampoco A mí No me gusta Que En ciertas pulseras No me gusta Que En los finales Este así Como en ángulo A mí me gustan Que estén derechos Así que Cuando ya termine Esta pulsera Les voy a enseñar Nomás un truco Que no es necesario Hacerlo Depende de tu gusto Pero les voy a enseñar Cómo hacer Como nomás Un tip Para que Este derecho Y quede más Uniforme La pulsera Está bien Así que Bueno Voy a seguir haciendo Esta sencilla Pulsera La pulsera ok y aquí está la pulsera una pulsera sencilla pero bonita y con siete hilos así de gruesa queda la pulsera claro si agregas más hilos más gruesa la pulsera pero recuerden que tienen que cortar los hilos más largos bien aún no lo he terminado por completo porque varios de ustedes me han dicho que que como en mis otros vídeos que no enseño cómo termino igual es igual como tú quieras pero no más les voy a dar como una idea de cómo yo siempre siempre termino mis pulseras está bien y luego ya después es todo ahora depende de ti como prefieres terminar tus pulseras con trenza de cuerda con trenza normal con nudo no bueno aquí se me pulsera ahora puedes nomás hacer un nudo así normal un nudo así y luego trenzarlo o hasta no pensar bien nomás que sea así todo suelto a mí no me gusta eso porque se me hace que es muchos hilos sueltos y tampoco me gusta que aquí no está el derecho si no está en un ángulo que está en un ángulo no me gusta que esté el ángulo me gusta que esté derecho así que puedo dar esto a la mitad esto es nomás para es lo que yo hago casi siempre ahora bien ahí está aquí donde termine la pulsera está bien ahora para qué para qué aquí que de derecho lo que vamos a hacer quiero que todos los nudos terminen aquí está bien donde está este último par ahí quiero que terminen ahí todos modos o sea que vamos a seguir haciendo como separamos estos estos últimos par vamos a seguir haciendo esta pulsera pero vamos a parar justo aquí está bien así que primer hilo y nos hacia la derecha ya deberían de saber ustedes cómo hacer el nudo hacia la derecha y no más son cuatro nudos cuatro nudos hacia la derecha así y justo ahí paramos y ahí está ven aquí están los dos nudos así derecho ahora lo dejamos a un lado y vamos a hacer lo mismo primer hilo pero esta vez vamos a hacer dos nudos hacia la derecha ahí está y aquí tenemos el último par y como mi pulsera tiene siete hilos y no un color en par disculpa disculpa y no una cantidad como de par número par así que así ahí está ya está más derecho ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado está bien ahora esta vez no lo voy a dar ahí está desde el otro lado y vamos a hacer lo mismo agarramos el primer hilo y va a ser nudos hacia la derecha pero recuerden este hilo este último par lo dejamos hacia un lado porque así que de esa medida queremos nuestros otros nudos así que son cuatro nudos ahí está bien dejamos un lado los últimos dos hilos que usamos y luego otra vez al primer hilo y esta vez no más dos nudos hacia la derecha y bueno usar estos dos y ya está bien ahí están más o menos derecho ahora vamos hacer la trenza o lo que ustedes quieran pueden usar la trenza que creo que es lo que yo voy a hacer bueno a mí en lo personal me gusta hacer la trenza de cuerdita ahora cómo se hacen eso bueno es fácil como otra vez la cantidad de hilos que elegí son siete en lugar de ocho así que lo divides en dos el mío no va a ser igual esta parte esta parte va a tener cuatro y este tres así que lo torcimos yo lo tuerzo hacia la derecha está bien ahí está y después lo trenzamos hacia la izquierda así y no más hacemos eso así torcer y luego trenzar del otro lado así que tuerces de un lado y luego lo trenzas del otro está bien solo así y ya después que tengas la trenza de la longitud deseada le haces un nudo y lo cortas así que eso es lo que voy a hacer aquí y también igual del otro lado está bien y bien esto es lo que deberías de tener ahora lo que hace de torcer hacia un lado y luego trenzar del otro lado es que cuando lo amarras y lo sueltas no se deshace la trenza la cuerdita así es como yo termino mis pulseras todo el tiempo o sea obvio que a veces que tengo un video de cómo hacer el ojal empiezo con un ojal y eso es otro proceso y luego al final lo divido en dos está bien pero cuando es nomás así así es como lo termino y ahí está bien nudos hacia la derecha toda esta pulsera muy sencilla y ahí está ahora sé que siempre voy a tener comentarios de que no se ven mis manos desde ahorita les digo que mil disculpas por eso pero mi respuesta siempre va a ser la misma si sabes cuál es si sabes cómo hacer los nudos básicos los cuatro nudos básicos no es necesario que veas mis manos está bien ahora si todavía necesitas ver mis manos eso quiere decir que aún no estás en ese nivel avanzado está bien ojalá y no suene tan grosera pero bueno eso es todo ojalá y les haya gustado este tutorial de los nudos básicos y de esta pulsera básica también que es Candy Stripe y bueno eso es todo por favor hagan like a este video también les invito a que hagan like mi página de Facebook donde ahí comparto mis videos fotos y también es bilingüe y bueno por ahora ya no estoy recibiendo pedidos porque ya tengo muchos pero bueno eso es todo si quieren ver más videos de esta lindas pulseras por favor suscríbanse y nos vemos a la próxima no no Gracias por ver el video.